Bien, en los módulos podemos ver a nuestros amigos presentes de Ventanas de Cuauhtémoc con la amplia gama de ventanas, ¿verdad amigo? para la construcción moderna, ¿verdad? Así es. Estamos con nuestro amigo, ¿cómo se llama? Pedro Dick. Pedro Dick, esta tarde aquí presentes en la Expo Menonita, ¿no Pedro? Así es. Ustedes con esta empresa han revolucionado la construcción en cuanto a lo que se refiere a ventanas, maquinaria, paracortes, todo eso. ¿Qué es lo que manejan? ¿Qué más? Pues todo tipo de material para construcción. Eso le, o sea que ahorita quien esté haciendo su casa, pues la vanguardia es Ventanas de Cuauhtémoc. Así es, pero próximamente se va a cambiar y se va a poner otro nombre. Ah, ok, entonces próximamente será Ferremateriales. Sí, Ferremateriales y Aceros. Ah, ok. Bueno, pues aquí con nuestro amigo Pedro que nos está entregando más papelería para que próximamente, la ubicación será la misma, en donde queda Ventanas de Cuauhtémoc. Va a ser enseguida. Ah, muy bien. Tenemos ahí una construcción que ya está casi terminada. Bueno, pues ahí los visitamos para subir un video a internet. Gracias Pedro, Dios te bendiga. Gracias. Aquí seguimos visitando esta tarde, Implementos Banens. Ustedes pueden ver una amplia variedad de accesorios, artículos, remolques. Este, aquí tenemos a nuestro amigo de aquí de Implementos Banens. ¿Cuál es tu nombre? Aurelio Luna. Aurelio, una gran gama de artículos que manejan ustedes para remolques, todo tipo para vehículos. Así es, accesorios para pick-ups. También manejamos lo que viene siendo vehículos de transporte para carga, como es forraje, sí, granos. ¿En qué dirección están ustedes en el corredor comercial? Kilómetro 46, carretera Álvaro Obregón Baxéniva. Para que los vengan a visitar, ¿verdad? Claro que sí, ahí los esperamos. ¿Teléfono? 58-411-62 y 58-411-63. Repíteme tu nombre. Aurelio Luna. Aurelio Luna, para que los atienda ahí en Implementos Banens. Seguimos esta tarde, gracias Aurelio. Seguimos visitando, estamos aquí que modera la fama con nuestro amigo el señor. ¿Cuál es tu nombre? Jacob Smith. Jacob Smith. Una amplia gama de muebles modernos, ¿verdad? Para que la gente que está haciendo su casa, pues venga y visite la Expo Menonita. Ustedes pueden ver, amigos, qué hermosa estufa. De aquí con nuestro amigo, este, de aquí de La Fama. Miren nada más para que cambie completamente la fisionomía. Aquí vemos esta mitad viendo las cocinas integrales. Ustedes están ubicados en, regálame la tarjeta, Mueblería La Fama, en Corredor Comercial, Campo 6 y medio, ¿verdad? Así es. Muy bien, bueno, pues para que la gente vea qué hermosos muebles, y que los visiten y que tengan buenas ventas. Gracias, Dios te bendiga. Por ahí te pasamos a saludar. Hasta luego.